La Municipalidad de Chiclayo desalojaría al Hospital de la Solidaridad que funciona en el Parque Paseo de los Héroes del Pueblo Joven José Olaya al haberse vencido desde el 2010 el convenio interinstitucional. A estas reuniones y a este pedido, nuevamente el 9 de julio, la Municipalidad nos vuelve a notificar en una segunda carta notarial en la cual nos pide lo mismo, desalojar en el plazo de 48 horas haciendo mención a que efectivamente el convenio ha vencido. De tal manera pues que nosotros, como lo vuelvo a repetir, no tenemos el ánimo de desacatar esta orden, hacerles conocer que el hospital no pretende adueñarse ni quedarse acá indefinidamente. A través de constantes notificaciones, la Comuna exige a los funcionarios de este nosocomio desocupar dichas instalaciones en un plazo de 48 horas, por lo que al haberse vencido este tiempo, se adoptaría por la fuerza. Aplicándole y sustentándole a través de todos nuestros avances de nuestra reubicación para que nos otorgue esos plazos flexibles. Entendemos que este es un espacio público que está proyectado para que se construya un parque de los héroes navales. Sin embargo, pues queremos que se nos dé el tiempo necesario y prudente para poder desocupar definitivamente esas instalaciones. Al respecto, el director de este hospital, Julio Quintana Solano, llegó a conocer que ha solicitado al alcalde Roberto Torres un plazo de seis meses para poder desocupar los ambientes y trasladarse al local del exmercado del pueblo tras haberse firmado un convenio con el gobierno regional de Lambayeque. Nosotros ya estamos en tratativas con el gobierno regional de Lambayeque para nuestra reubicación a un local que es el exmercado del pueblo donde obviamente se van a implementar las instalaciones nuevas, distintas a las actuales y por lo cual pedíamos un plazo flexible de unos seis meses porque en 48 horas eso era imposible. El galeno explicó que el retraso en trasladarse a este local se debió a que el terreno no estaba saneado pero recalcó que la intención no es quedarse en este parque que es reclamado por los pobladores de José Olaya. Un convenio marco con el gobierno regional de Lambayeque, eso ha sido en mayo del año pasado, de 2013, y estábamos a la espera de la firma del convenio específico por el cual ya nos van a entregar este local. Sino que obviamente ha tenido que esperarse todo un trámite porque ese predio no estaba inscrito directamente como propiedad del gobierno regional, trámite que ha demorado pues todo este tiempo y que sin embargo ya se ha finiquitado. Cabe indicar que son más de 1.500 las atenciones que se realizan en este nosocomio.